hola bellas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí hoy les voy a mostrar cómo hago esos rizos perfectos en mis extensiones que son de irresistible min en la caja de información van a encontrar los datos exactos también enlace a la página puede dejar un cupón de descuento que tengo para que ustedes compren sus hermosas extensiones ya saben en la caja de info por favor para que vean todo eso bueno las extensiones tienen que estar amigas completamente limpias que no tengan absolutamente nada o usted lavela así que estén limpiecitas y secas luego de este paso amigas lo que yo hago es que con aceite de coco completamente orgánico lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquitito y lo voy a aplicar a las extensiones un poquitito nada más esto va a actuar como un protector de calor sí pero nada más tiene que ser un poquitito pero puede usar sus productos favoritos bueno a mí me encanta porque el aceite de coco sirve como protección a las extensiones o al cabello natural ya sea su cabello o extensiones y la hidratación al cabello y como este es cabello natural muchísimo mejor bueno luego de esto tomo yo pedacitos de cabello o de las extensiones y vamos a comenzar a hacer esos chinos perfectos va a depender también del tamaño del rizo del chino que usted vaya a hacer yo estoy utilizando esta tenacita o no sé cómo se le llame rizadora este es un paso súper mega fácil aquí está la cámara un poquitito más rápida o velocidad un poquitito más rápido para que no le aburra tanto en el videíto y luego de esto simplemente boom el rizo queda súper bonito entonces el aceite de coco hidrata bastante las extensiones amigas a pesar de que no aplicó la gran cantidad verdad y el tip que aquí va a ser que las extensiones se vean muchísimo mejor y esos rizos perfectos es que a la hora de hacer yo rizo por rizo trato de hacerlos disparejos o sea me refiero a que tomo algunos un poquitito más de cabello otros no tomo mucho cabello y también los hago un rizo digamos hacia un lado o hago el rizo hacia el lado derecho y luego el siguiente rizo lo hago hacia el lado izquierdo espero que usted me entienda porque si los hago yo del mismo lado lo que va a pasar es que los rizos se van a pegar ok y yo no quiero que estén juntos los rizos y menos en mi cabello no se va a ver tan natural así de igual forma así es en mi cabello pero bueno es cuestión de gusto mi cabello es súper mega rizo colocho muy abundante pero me encanta cuando utilizo las extensiones da ese volumen súper mega perfecto y estas extensiones son sumamente hermosas y no tengo ningún problema de hacerle el rizo de la forma diferente porque también puedo hacer el rizo mucho más grande mucho más grueso también puede utilizar cualquier fijador de cabello usualmente usualmente cuando yo utilizo estas extensiones amigas yo no utilizo así un fijador todo el tiempo que trato de cambiar los looks en mi cabello para que se vea algo diferente y natural y podrán ver ustedes la diferencia de la extensión cuando no está el rizo allí hecho pero cuando lo hacemos queda súper mega bonito y como es cabello completamente natural la extensión sostiene muy bien el rizo que ya que me refiero a que los ganchitos o no sé usted como le llame donde se pone la extensión pega completamente muy bien en su cabello o se difumina muy bien con su cabello o queda muy bien y no pierdo la forma del rizo eso es súper mega excelente y como podrán ver ahí están los rizos parece que están hechos del mismo lado pero en realidad no unos están para un lado como lo mencioné y otros están para otro lado también yo trato de cuando ya no uso las extensiones tenerlas en un lugar especial donde no se vayan a enredar o no tenerlas ahí regadas porque tenemos que cuidarlas también es cabello natural por lo tanto se van a enredar y todo eso entre más o no las cuides más tiempo van a durar y a mí realmente me encantaron estas extensiones bueno espero que sea de su agrado este videito le pido que me deje su dedito arriba comente que le pareció ayúdame compartir el videito gracias por todo su apoyo dios me las bendiga les mando muchos besotes chao